Llegando a su fin, Radio Rock en Vivo. Antes de irnos, Bacán, la gente que haya venido, la gente que se toma la molestia de inscribirse para venir acá, la gente que se toma la molestia de ir a nuestros conciertos. Y Bacán, Juan Carlos, por haber hecho esta movida que creo que nadie la ha hecho. Gracias a las bandas también que nos han apoyado de distintas maneras, a la gente de Masacre, a la gente de Tresa Lilo, a la gente de Dale Vuelta, que siempre está ayudándonos en todo. Y bueno, creo que para irnos, sí, un tema chiquito. Una chiquita y suave, por favor. Un recontra chiquito que se llama Demolición y gracias por todo. Llegamos abajo la estación del tren. Llegamos abajo la estación del tren. Llegamos abajo la estación del tren. Demolición, 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 demolición. Llegamos abajo la estación del tren. PULSAMOS LA ES mi строa PULSAMOS LAS ESTACIONES DE ESTRÉN PULSAMOS LA ESTACIONES DE ESTRÉN CHEYQUEYQUEYQU Яㄟ VOLER entertaining